Ahí están ya los participantes, los concursantes, los corredores listos para esperar la orden de salida. Primera mano ahora, sí señoras y señores, lo que se viene, lo que se viene esta carrera, los motos especiales. Por favor, director de carrera, tenemos, esta es nuestra figura, donde está figura, levanten la mano, manito, figura, lo máximo 400, la 413, tenemos ahí, desde Kimiria Chucky con el número 13, ahí tenemos motos especiales, hermano, ahí tenemos a Pato con el 18-484, Andy Pichari, ¿no? Pichari, un ranger, lo máximo. Ok, ahí tenemos, tenemos señores, ahora los cinco rangers. Saquen cámaras, señores, señoras y señores. Edmund, le estemos a tarde con todos, por primera vez. Ok, se gana la partida. Se gana la partida en unos momentos. En unos momentos se pasa un montón una vez más. Señoras y señores, rute. ¡Puede los motores! ¡Puede los motores! ¡Puede los motores! ¡A la punta regresiva! ¡Puede los motores! ¡Se gana la partida! ¡Ahí, señores! ¡Bienvenidos! ¡Tak, tine, 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 tine! ¡Que lo va alrirando! ¡A la punta! ¡Ahí se llegó con fuerza! ¡Ahí se mueve los motores en cabeza! ¡Puede los motores! ¡Puede los motores! ¡Puede los motores! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Puede los motores! ¡Puede los motores! ¡Puede la partida! ¡Fuede la partida! ¡ lights, jammed! Este es el segundo grupo de categoría chinos, son 8.7 participantes, acá con la gran animación Tenemos a las 3.14 Fafi, somos los grandes, bienvenidos a las 9.2, a las 9.10, a las 7.7 ganador Y hace poco en una carrera en una corta siria, Paul, te quiero ver ahora hermano, ahí tenemos Macaco Se viene en categoría motos chinos, la categoría más conocida, más comercial Estamos debiendo a los extremos Ahí están ya los participantes, los concursantes, los corredores listos para esperar la orden La orden de salida, están ahí acalentando motores Total, son 7 vueltas, 7 vueltas 7 vueltas, por favor Se va a dar la partida en un momento Está bien Los corredores están con Con todas las ganas de salir Todos quieren ganar, todos quieren ganar Muy bien, acá va a dar la orden El director de carrera va a dar la orden Ahí, 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 ¡Ruque, espuéna! ¡No, no! Por favor No, no, tienen que ordenarse Tienen que ordenarse hermano ¿Qué pasa papi? Esperan de que levanten la bandera Ok, ahí vamos Ustedes ya saben ya Están, que se ordenen Las personas han corrido en diferentes sitios Son perregados en kilómetros de radio ¡Galito! Se dio la partida, señoras y señores Bienvenido, González Se dio la partida Se viene ahora sí Lo que se viene, señoras y señores Se van a poner cámaras Una vez, una vez Se viene el editor de carrera ¡Empisamos las capillas! ¡Motó la vista! Oye, amigos ¿Vieron la moto que se quedó? La moto que se quedó No le arranca la moto No le funciona la moto No ha podido salir de la zona de partida Estamos esperando a que pueda Uy, bueno, ya Parte de la competencia Esto es parte de la competencia Bueno, sigamos Sigamos con todos los demás camparticipantes Andy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Así es Así es Después de ver que el primer participante El ganador de la competencia Número 1 Quedó prácticamente Sin poder salir En la zona de partida Continuamos viendo Todos los demás competidores Que La verdad La verdad Están bastante Bastante Seguidas Esta competencia Está bastante reñida Esta competencia Se está realizando En los terrenos Del futuro Instituto De El Instituto En Progreso Ahí se han hecho Estas rampas Este circuito Para la competencia De motos Que se está realizando Por vez primera Por vez primera Gracias a A la gestión De la municipalidad Liderado por el Alcalde Distrital El señor Ingeniero Medio Quispe Continuamos con la carrera Continuamos con esta Esta villa Competencia Esta emocionante Carrera Que se está realizando Por primera vez Por primera vez Ahora si Empezamos con dos Ustedes señoras Y señores Bienvenidos Mi gente linda De Unión Progreso Gracias Para la munición Unión Progreso Móximo Ya lo sé Por favor Curio su línea Más allí Por favor En ese punto Se viene Acercando El primer lugar El primer lugar En la competencia Número 3 Señores y señoras Presten atención Al número 1 Al número 1 Que es esta moto azul No sabemos Como se llama Porque no dieron El nombre Solo el número Creo que tienen El 314 Viene el número 7 El 184 Y este Tampoco Tiene número Un accidente Queridos amigos Felizmente Es un accidente Muy leve No hay nada Que lamentar Acaba de caerse El participante De la moto De la moto rojita Que parece un Guairurito Chucky Chucky Popo Desde Kimbidi Sajando cara Por Kimbidi Señoras y señores Tenemos la categoría Motos especiales La categoría Motos especiales La categoría M8 Mixtro Lo que se viene Señoras y señores Para todos Ya para este momento De la competencia Las motos Se han alejado Bastante Entre el primer puesto Y el último Hay como 15 segundos De diferencia Lo que significa Mucha diferencia En las dos carreras Así que solo Tenemos que esperar A que el primero Llegue Después de las 7 vueltas Porque esta carrera Demora 7 vueltas El circuito Tiene como 500 a 600 metros De largo De distancia Esperemos el primer puesto Ay señores Unito Unito Uno 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 Dos Ok De verdad Tengo descargado Cositas de mi salario Y Que nadie Va a fin Dios mío Está llegando Está llegando el primer lugar Está llegando el primer lugar Ahí viene señores El primer lugar El primer lugar Moto a la vista Llegó el primer lugar Segundo lugar El tercero Y así se lleva a cabo El final de la competencia Moto MX Y así Y así terminaron Terminó la competencia Terminó esta actividad Realizada por primera vez En el distrito de Unión Progreso Por primera vez Ahí tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos El 142 Ok Arriba 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 Con el 7-7 En la ruble Con dos En todas En todas En todas Ok La nube Se estaba pegando En el segundo lugar ¿Qué pasó? Así la carrera Mano Otro día será Claro, claro Otro día será Ok No puedo caminar No sé ¿Qué pasó? Ok Y ya pues Con dos Ustedes Queremos Saludos ¿Alguien más? ¿Cómo están chicos? Mis amigos ¿Por qué se chupan? Saludito Pues Para ustedes Estud 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 Saludito Para toda La plana De la Municipalidad Una vuelta ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Chichich殺! Alfredito, por favor, señor territorio de carrera Señor internacional ¿Qué calle? Ah, un beso, allá, gracias, papi, gracias Me mandó un beso Me mandó un beso Ok Gracias Ok Gracias Este es el primero Este es el primero de la última competencia En total hubieron cuatro competencias No sabemos los nombres porque en ningún momento se han presentado Todo ha sido tan rápido que no hemos visto sus nombres Este es el último y con esta hermosa pirueta acrobacia Nos despedimos Hasta la próxima Ocupando el primer lugar Este competidor llega a la meta Con esa hermosa acrobacia Muchas gracias por ver este video Y espero se suscriba Chau